Vivi Oliva nos cuenta la siguiente historia a través de Facebook. Cuenta mi abuela y mi madre que cuando yo estaba recién nacida, todas las noches pasaba la llorona por el callejón donde vivíamos. En ese tiempo, las únicas casas que habían eran la de mi abuela y la de mis papás, que era de palos de bambú y rodeada por platanares. Cuando esa cosa pasaba, se escuchaba como que las matas de plátanos reventaban. Yo lloraba sin que mi mamá pudiera controlarme, y mi mamá me tenía que esconder debajo de la cama. Porque dice que se escuchaba como si diera vueltas alrededor de la casa, llorando.